Oh, oh, él lo va a sonar Brr, si lo pillo por la calle, dice Brr, si lo pillo por la disco, dice Brr, si lo pillo por el área, dice Brr, brr, brr Mámate, mámata, 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 mímara, mímica, 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 me dicen que te está revuelta Te quiero excotarte, pero la cintura completa Quiere que te baile, quiere que teistically la pelea, mía, mía, mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!